Hoy, en un allanamiento de la policía de la provincia de Tucumán, se han encontrado gran cantidad de armamento, gran cantidad de municiones, hojas de coca, se han detenido entre 19 y 20 personas. Es decir, que ha sido un gran operativo, como lo hemos tenido también el día de ayer y antes de ayer, donde seguimos debaratando aquellos puestos de comercialización de droga en menor escala. Un operativo altamente exitoso, donde se han secuestrado un gran número de armas de fuego y armas de guerra. Entre ellas tenemos ametralladoras, armas calibre 40, calibre 38, calibre 32, escopetas, fusiles con miras, telescópicas. Incluso se han secuestrado armas blancas, se ha secuestrado equipo de comunicaciones con la frecuencia de la policía de Tucumán. También se han secuestrado droga. Acá hemos desbaratado una banda que no se dedicaba tan solo a la venta de droga o a la venta de hojas de coca. Evidentemente, por la gran cantidad de armas, municiones que poseía, estaban realizando distintas actividades ilícitas. Cabe resaltar el trabajo que realizó la comisaría jurisdiccional de Villa Mariano Moreno, Tafi Viejo Centro, el Colmenar, donde puso todo el personal a disposición. La regional norte puso el personal a disposición y se utilizaron todos los vehículos nuevos que fueron adquiridos recientemente por el gobierno de la provincia. Si bien el narcotráfico es jurisdicción nacional, pero la provincia de Tucumán tiene que atender el narcomenudeo de estas sustancias tóxicas. Y esto lo estamos haciendo con una decisión institucional y política muy fuerte. Y es por eso que en menos de 24 horas estamos haciendo casi 6 allanamientos en la provincia y todos con resultados exitosos. Y esto lo estamos haciendo con una decisión institucional de Villa Mariano Moreno,